¿Veo una cosa ahí, Ivana? No es cosa, Teba, no eres tú, eh. No eres tú, eh. Tengo una estrella que hay que confesar Me entendí muy bien que fue lo que pasó Lo que no lo tengo, tengo que aceptar Que tú no lo enamoras, que malo soy yo No me conociste nunca de verdad Y así fue lo que yo te mando Porque no quisiera estar en tu lugar Que error si no puedo conocer bien No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, en mejor olvidar Y de calma, sí, 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 sí Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No lo quiero sentir, en mejor olvidar Y de calma, sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!